Muy bien, a propósito del puente, del puente que está exigiendo, está anhelando que se construya Beni entre Guayaramirim, territorio boliviano, y Guayaramirim, o Guajaramirim, en todo caso en Brasil escuchen por favor lo que se ha dicho en las últimas horas Estamos acá, como ustedes ven, estamos secuestrados por la gente no sabemos si ha sido enviada a propósito ¡Nunciem, no, fuente! ¡Nunciem, no, fuente! Tienen que emitir la certificación anulando su informe compañeros para que el gobierno vaciliano siga su trabajo No compañeros, eso es el acta de la reunión, esa no es la certificación Él tiene que realizar el informe, diciendo estamos de acuerdo, no tenemos ninguna observación pero hay brazos correspondientes para ganar, uno de esos es este miércoles que la continuación de la reunión técnica binacional se retomará día miércoles 27 de septiembre ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espere, espere, espere! ¡Queremos fuente! ¡Queremos fuente! ¡Queremos fuente! ¡Queremos fuente! porque al final de cuentas es quien tiene que dar la respuesta concreta del Brasil. Y el Brasil está muy interesado en esto, ¿no? Yo acabo de hablar con los señores para que se inserte un punto más. El punto de que se retire el informe. ¿Pero qué me dijeron? Que las autoridades supuestamente han mal informado. Que eso no es el obstáculo. A ver, pues, hombre, yo lo único que estoy haciendo es colaborar. Lo único que yo estoy haciendo es colaborar. Me dijeron que eso no es el obstáculo. Yo no, yo no me meto más, yo haré uno de ustedes. Claro, pues si no, dejamos raro. Y se declara directamente el paro indefinido hasta el día miércoles de la cero hora. Paro indefinido. No, bloqueo. Paro sin el paro indefinido de la cero hora.